...y nuestro corresponsal en Bogotá, Ramón Alberto, tiene un excelente invitado. ¿Qué tal amigos de Televista? Tengo el placer de presentarles a ustedes al maestro Alfredo Gutiérrez, tres veces rey del acordeón, pero hoy con una novedad en su carrera musical. Nada más ni nada menos que estrenando su tarjeta profesional. Alfredo, ¿qué trata eso? Es como un homenaje que se le hace a los grandes artistas de Colombia, los que hemos difundido la música de Colombia por el mundo y hemos creado música de la costa norte para el mundo. El Ministerio de Educación Nacional nos entrega la tarjeta profesional del artista, que más tarde nos da unos beneficios económicos en caso de retiros y cosas, y esta tarjeta donde la presentemos pues es un caché que se da del artista. Así, también en materia laboral, si hay por ejemplo contrataciones a nivel oficial, es un estatus, ¿no? Prima técnica y todo lo demás. Obvio, y muy agradecido con el Ministerio de Educación Nacional, la sección de atención al ciudadano. Muchísimas gracias por este detalle. Trataré de hacer honor a esta tarjeta, portándome bien con mi público, haciendo honor a lo que represento. A propósito, ¿qué viene en la carrera artística de Alfredo Gutiérrez para este segundo semestre, final de año? Bueno, ya está, ya sale en esta semana, ya está en YouTube el video, ya lo van a repartir a los distintos canales del tema La Edad del Cóndor, así se llama el álbum sacado para Disco Juentes, y que además de este tema nuevo, viene acompañado de 19 clásicos más, entre ellos Festival en Guararela, Paloma Guarumera, Ana Felicia, El Solitario, si me quisiste tanto, todos los clásicos de Alfredo Gutiérrez. Mejor dicho, y Alfredo para rato. Así es. Muchas gracias, Alfredo Gutiérrez, vital, tres veces rey del acordeón, y estrenando su nueva tarjeta de músico profesional. Que Dios me lo bendiga, querido amigo. ¡Gracias! ¡Gracias!